De los creadores de la JS2, JS3, JS4 y JS8, hoy nos llega la JS6. Jack sigue evolucionando con sus modelos de pasajeros y hoy nos presenta esta nueva SUV que muestra todo el desarrollo tecnológico de la marca. Con la JS8 vimos un avance gigante en cuanto a tecnología y acabados, pero este nuevo modelo va un paso más allá. Al Perú llega en tres versiones y hoy vamos a ver todo lo que ofrece la versión flagship, que es la tope de gama. Pero antes de arrancar, te sugiero que te suscribas a nuestro canal y le des a la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora sí, arrancamos. Los primeros modelos de SUV de Jack que llegaron al Perú fueron un éxito en ventas por su practicidad y la excelente relación costo-beneficio que entregaba. Más adelante fueron evolucionando sus productos y la JS4 fue el primer modelo con motor turbo cargado y con un diseño fuera de lo común. Así, marcaban la etapa 3.0 de la marca y en muy poco tiempo lograban una notable evolución. A pesar de que la empresa fue fundada en 1964, comenzaron a producir vehículos de pasajeros recién en 2007. Hoy cuentan con centros de investigación y desarrollo en Italia y Japón y exportan sus productos a 130 países. Por el frente podemos ver que tiene una parrilla bastante particular, bastante original también. Primero está la zona de arriba, donde tenemos las luces diurnas en esta parte y los faros principales abajo. Algo típico ya que se está usando mucho en varios modelos. Y lo interesante aquí es que la luz diurna continúa por la parte frontal hasta la parte izquierda. Esto es bastante interesante y aparte te da más seguridad también porque es más visible el vehículo. Después ya más abajo porque después de la luz diurna tenemos una parte de la carrocería. Y más abajo recién está esta parrilla que tiene forma de X con la cámara al centro. Esta es la primera entrada de aire y a los costados ya tenemos los faros principales que también son de tecnología LED. Estos están rodeados con esta zona en negro piano que aquí no se nota mucho por el color del vehículo. Pero todo esto aquí enmarca a lo que son los faros principales. Y más abajo tenemos la segunda entrada de aire subrayada por este bigote que parece un alerón de auto de carrera que le da ese toque de deportividad que necesitan estos vehículos. También tenemos sensores al centro y sensores en la parte de atrás del retrovisor central. De todas las asistencias avanzadas a la conducción que equipa este JS6. Lo único en cromo que vemos es el logo. Nada más. Ahora sí, vamos a la parte lateral. Las medidas de esta nueva Jack JS6 son 4,61 metros de largo, 1,89 metros de ancho, 1,70 metros de alto y entre ejes una muy buena distancia de 2,72 metros. Después tenemos la línea de los hombros que nace en el faro delantero. Se difumina por el centro y en la puerta trasera vuelve a aparecer y termina en los faros traseros. Y aparte tenemos otra línea más que hace un juego de luces y sombras un poco más fuerte y pasa por las manijas del vehículo. Después una tercera línea abajo que es la típica que siempre juega también con las luces para dar una mejor sensación en todo este diseño. Y más abajo tenemos esta protección en negro, la clásica protección en plástico negro para que no se esté malogrando la carrocería. No se nota mucho por el color, pero es toda esta zona. Y también tenemos en el paso de rueda ese plástico protector y igual que en la JS8 que vimos que no continuaba como muchos modelos por la parte de arriba y por acá, se corta acá. Solo protege la parte de arriba. Los espejos se abaten eléctricamente, también se modifican eléctricamente, tienen la luz intermitente acá al costado, una de las cámaras que forma la imagen 360 y es de dos colores, color negro y color de la carrocería. También los neumáticos son bitono, los aros y son de 18 pulgadas. El tamaño de los neumáticos es 2, 3, 5, 55 y son neumáticos cumul. Discos ventilados en la parte de adelante y en el eje trasero discos sólidos, así es que eso es bueno también para la estabilidad en la frenada. Arriba tenemos barras funcionales para cargar equipaje y lo único que vemos nuevamente, poco cromo, es este de aquí que subraya todo lo que son las lunas del vehículo. Después, para poder ingresar al vehículo, por supuesto esquiles, tienes la llave en el bolsillo y simplemente con este botón aprieta, se cierran, se abaten los espejos. Lo mismo para abrirlo, pero solo se puede hacer desde la puerta del piloto. Ahora sí, vamos a verlo desde la parte trasera. Por la parte de atrás de esta JS6 vemos que tiene el mismo diseño también que la JS8 y también tiene la misma tecnología porque tenemos esta luz que cruza de faro a faro, que tiene una animación a la hora de prenderse bastante interesante y novedosa. También es full LED también todas estas luces traseras, pero sí el neblinero trasero es incandescente, es lo único que tiene de incandescente. Después el parachoque es bastante grande, este parachoque ancho con este diseño que continúa las X que vimos adelante. Tiene los sensores de retroceso también y algo interesante es que tiene dos salidas de escape cromadas y son reales las dos. Aquí podemos ver el tubo al centro. También tenemos esta zona de aquí que parece un difusor. Se ve deportivo, le da esa deportividad que le daba el alerón delantero tipo auto de carrera. Después tenemos este otro alerón bastante grande que va a ayudar en el coeficiente aerodinámico para que sea más eficiente la tercera luz de freno y la antena estilo aleta de tiburón. Al centro el logo cromado nuevamente, lo único en cromo, los logos, el logo del modelo y de la marca. Y ahora sí para abrir esta maletera, es eléctrica, tiene 670 litros de capacidad y con todos los asientos abatidos, 1080 litros. Tenemos compartimentos aquí, también para poner cosas, una entrada de 12 voltios acá, una luz LED aquí al costado. Y aquí la llanta de repuesto, eso sí es temporal. Esta llanta de repuesto no tiene las mismas medidas que las que tiene puestas porque esta es 155,80 y el aro también es de fierro y de 17 pulgadas, una pulgada menos que las que tiene puestas. Para cerrar la maletera tenemos dos opciones, o las cerramos inmediatamente o acá hay una opción también de automático que a la hora de presionarlo el vehículo va a esperar que no estés. Cuando sienta que no hay nadie, recién se va a cerrar. Ahora sí, vamos a la segunda fila primero para ver qué tan cómoda es y después nos damos una vuelta. Bueno, ya en esta segunda fila de asientos, primero la distancia de las piernas hacia adelante es increíble, muchísima distancia. Eso es por la distancia entre ejes, también que es bastante, 2,72 metros. Después arriba tenemos un poco más de 4 dedos y eso es bueno también porque tenemos un techo panorámico pero a pesar de eso tenemos buena distancia para la cabeza. Así que puede entrar alguien más grande que yo. Tenemos tres agarraderas de las cuatro puertas, dos luces que se prenden con disolvencia y se apagan también con disolvencia, una a cada lado por supuesto. Después tenemos al centro salidas de aire acondicionado, son dos que se puede regular la dirección, más abajo dos entradas de USB de carga y un lugar para guardar cosas. Después los materiales, los asientos están forrados en ecocuero pero es un ecocuero de muy buena calidad con ecocuero perforado. En la parte central para ir más frescos tenemos costuras blancas por todos lados. También los materiales de las puertas son muy buenos, son blandos, tienen hasta un tramado, se sienten muy bien al tacto. Y si seguimos bajando tenemos aquí otro material que tiene también un estilo tramado y me gusta porque son formas irregulares pero se ve bien, tiene un muy buen diseño y es original. La manija que va desde acá atrás, cromado desde aquí atrás hasta acá, es una manija inversa. También tenemos un parlante en esta zona y más abajo tenemos en negro piano acá donde va el botón de la luna eléctrica y toda esta zona, pero es muy grande esta zona de ecocuero para sentir cada vez que apoyamos el brazo la buena calidad del material. La verdad es que se siente muy bien y me gusta también el diseño del perforado que tiene aquí, que nuevamente es irregular, no es muy simétrico. Y aquí también más ecocuero, ecocuero por todos lados, cada vez que vayas a tocar esta parte vas a sentir el ecocuero. Aquí un sitio para guardar cosas también porque no hay hueco y este parlante que también tiene un diseño que parece que continuara hasta atrás que fue un parlante gigante hasta acá. Obviamente el parlante está solo aquí, pero es un buen diseño. Más abajo un lugar para botellas más un espacio para guardar cosas. Al frente tenemos bolsillos revisteros, son dos. Después, en cuanto a seguridad, viene muy segura esta zona porque tenemos cinturones de tres puntos en todos lados, apoyacabezas regulables en altura también y ISOFIX para el asiento de los bebés. Aquí, un apoyabrazos forrado en ecocuero con dos posavasos. Ahora sí, vamos a probar la zona central. Bueno, bastante cómodo, no es igual a los laterales por supuesto porque eso está mucho más hundido y tenemos también un apoyabrazos acá atrás. Pero igual es interesante que no haya túnel de transmisión porque los pies van a ir comodísimos. Bueno, ahora sí, vamos a la parte del frente para ver toda la tecnología y después nos damos una vuelta para probar la mecánica. Bueno, ya en la zona del piloto. Primero los materiales, igual que atrás, los asientos de ecocuero perforado del centro, pero este asiento es abutacado, tiene muy buena sujeción lateral hasta en la parte de los hombros y tenemos también el apoyacabezas que es fijo como las butacas de autos de carrera y se ve bastante bien con esta zona aquí con negro piano al centro. También este asiento es eléctrico y también tiene eléctricamente la posición lumbar, se puede modificar eléctricamente, así que está muy cómodo. Y tiene tres puntos de memoria para el asiento, para que tres personas puedan sentarse en posiciones distintas y con un solo botón se acomode el asiento a su lugar. Aparte también, cuando le damos al contacto, se acomoda el asiento a la posición, la última posición que estuvo. Eso es muy cómodo también para bajar del auto cuando llega a esa fase, el asiento se va para atrás para tener más espacio y más comodidad para salir. En las puertas los materiales son exactamente a los de atrás, suaves arriba, con esto de aquí, lo mismo en las manijas. En la parte de negro piano sí tenemos los cuatro controles de las lunas que son automáticos, los cuatro. Cierra centralizado y también para el seguro de las ventanas para que no puedan abrirlas. Abajo, por supuesto, lugares para poner muchas cosas, más un lugar de botella. El parlante también y un Twitter acá arriba. Al lado izquierdo tenemos para regular el nivel de los faros, para regular los espejos eléctricos, para desactivar el control de tracción y estabilidad y para abrir la maletera eléctrica. Después, el timón está forrado en cuero, tiene costuras acá al centro y es un timón nuevo que no habíamos visto en Jack. Siempre teníamos el típico timón de Jack. Igual la JS8 tenía el mismo timón que habíamos visto en otros modelos de Jack, pero este de aquí es totalmente nuevo, se ve bastante bien, tiene cuatro rayos y combina mucho material. Les tiene negro piano al centro, cromo por acá y cuero como les contaba. Al centro el logo de Jack. Es multifunción, por supuesto. Al lado derecho tenemos para controlar la computadora a bordo, para cambiar el diseño del panel de instrumentos, para cambiar el modo del equipo de sonido y para el teléfono, al igual que el volumen y el mute. Al lado izquierdo todo lo que es el control crucero adaptativo. Atrás del volante tenemos paddle shift para poder controlar los cambios secuencialmente. Las luces son de encendidos automático, pero también tienen luces altas automáticas. Eso quiere decir que cuando estamos en carretera en viajes largos, ponemos la luz alta nada más y cada vez que detecta un auto en contra va a bajar la luz para no cegarlo. Eso es muy cómodo, sobre todo si lo combinamos con el control crucero adaptativo. Este timón es regulable en altura y también en profundidad. Bueno, para arrancar el vehículo simplemente apretamos el botón y ya tenemos el contacto prendido. Por supuesto, esquiles con la llave aquí en el bolsillo. El panel de instrumentos está conformado por esta pantalla de 12,3 pulgadas, totalmente digital. Y con este botón, como les contaba, podemos cambiar la imagen, cambiar todo el diseño de este panel de instrumentos. Tenemos este diseño deportivo, tenemos el diseño tecnológico y el diseño normal. Que es también bastante disruptivo, como casi todas las cosas que hemos visto aquí en el carro. Los diseños, por ejemplo, los costados de aquí. También pasa lo mismo con el panel de instrumentos. A mí lo que más me gusta es el deportivo, con estas dos esferas que te dan toda la información. También, por supuesto, esta información se muestra aquí. La puedes cambiar con este botón sobre la autonomía, sobre la hora, el tiempo de viaje, el odómetro. Toda esa información la tenemos ahí. Y también la información de las asistencias a la conducción. Después también tenemos la otra pantalla, también de 12,3 pulgadas, que junto con esta de aquí parecen una enorme pantalla. Esto es totalmente nuevo para los modelos de Jack. Eso sí no lo habíamos visto antes. Y forman una pantalla integrada de 24,6 pulgadas en total. Y se ve bastante bien, se ve bastante tecnológico. Y esta segunda pantalla es muy intuitiva. Todo este sistema que tiene el vehículo, que también es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, como podemos ver. Y aquí tenemos muchas opciones. Multimedia, teléfono, configuración. Podemos configurar muchas cosas del vehículo. Así es que si algo no te agrada, lo puedes cambiar, apagar, disminuir. Como por ejemplo los sonidos, las asistencias. De repente si no te acomoda la asistencia, alguna de las asistencias se apagan. O si no te acomodan en ciertas situaciones también. Puedes configurar también el instrumental. Y después tenemos más ajustes, no solo del vehículo, sino ya del sistema. O sea, muchas cosas para personalizar aquí. Panorama 360 significa cámara de retroceso 360. Donde acá tenemos todas estas imágenes que nos pueden mostrar. Podemos ver los laterales. Podemos ver la parte trasera de una forma bastante angular. Podemos poner y sacar las líneas guías. También podemos poner 3D. Y se pueden ver imágenes en tercera dimensión. Muy completa esta cámara. Y aparte, de muy buena calidad. Después luz ambiental también. Interesante porque, aunque no se ve por qué estamos de día. Acá tenemos una luz, unas rayas que se iluminan alrededor de toda esta zona. Esta es la iluminación que aquí la podemos regular. Podemos poner el modo pulsación, por ejemplo. Es uno de los modos que late. Después ritmo, que va el ritmo de la música. Flujo, que va de un lado hacia otro. Va corriendo. Y temas es básicamente el color que uno elige. Para que tenga esa iluminación ambiental. Que está muy buena, la verdad. Y aparte, es sutil. De día no se ve absolutamente nada. Después tenemos toda la zona de arriba. También de materiales muy suaves. Al igual que la parte lateral. Y más abajo, la zona de la iluminación ambiental. Pero es muy parecida a esta parte de acá. Después en negro piano están las dos entradas de aire centrales. Y las laterales también sobre negro piano. Con un cromo al centro. Y aquí, junto a esta parte de negro piano, el botón de arranque. Más abajo, eco cuero con la costura blanca de un lado a otro. Después, en la parte de aquí atrás, el cargador de celulares, de teléfonos celulares. Pero yo creo que está muy bien porque lo esconde acá atrás. Entonces es una zona para poner ahí el celular y te olvida. Y aquí, en esta parte de acá, en negro piano, también tenemos una pantalla táctil con todos los controles del climatizador. Se ve bien también y no lo habíamos visto tampoco en ningún otro modelo y tampoco en Jack. En esta zona tenemos, rodeado de cromo, dos posavasos. Y aquí al centro, un mando rotativo que es de la caja de cambios. También es nuevo en los modelos de Jack. La J18 tenía una palanca. Este no, que es bonito porque tiene un diseño tipo diamante aquí en negro que se ve bien. Tenemos un modo también manual para poder utilizar los paddle shift y el parking es el botón del centro. Más abajo, freno de estacionamiento electrónico y auto hold para poder sacar el pie del freno y que se quede el carro en su lugar en los semáforos o cuando paremos. Acá otro lugar para poner cosas, de repente monedas. Y aquí al centro, con este botón abrimos el apoyabrazos para un compartimento que se puede abrir en dos partes y cuenta con un hueco para el aire acondicionado aquí que se puede abrir y cerrar también para llevar tus cosas refrigeradas aquí al centro. Y por supuesto está forrado en cocuero con las costuras, es bastante cómodo. Toda esta consola es una consola flotante porque tiene un piso más aquí abajo donde podemos poner cosas que nos estén viendo, quieres esconder las cosas aquí. Y aquí abajo también tenemos una entrada de USB y una de 12 voltios. Esta es la entrada de USB que va a pasar la información a la pantalla de infoentretenimiento y para poder conectar también el Apple CarPlay. Después la guantera se abre suave, no tiene muchos compartimentos. En la parte de arriba tenemos el espejo que se opaca automáticamente con este botón. Aquí en los tapasoles tenemos espejos con luces automáticas en ambos tapasoles. Y en la parte de arriba tenemos en negro piano para guardar los lentes, para las luces que también se prenden con un difuminado especial, con una disolvencia. Y todos los controles del techo panorámico. Ahora sí, vamos a probar este motor moderno, motor de Jack de 1,5 litros turbo cargado de inyección directa que genera 180 caballos de fuerza y 280 newton metros de torque. ¡Vamos! Bueno, ya estamos probando la JS6 de Jack, la última SUV que han estrenado. Ya hemos probado varias SUVs de la marca Jack. Y esta, por supuesto, llega ya con lo último en tecnología que nos mostraron. Lo vimos también en la JS8, vimos toda esta tecnología que la marca mostraba en su modelo de tres filas de asientos. Pero ahora ponen toda esta tecnología en este vehículo, esta SUV de dos filas nada más, pero que tiene muchas cosas interesantes. Han dado un paso más allá que la JS8 en cuanto a tecnología. Por ejemplo, toda esta pantalla doble aquí enorme, que la vemos por dentro del timón, el panel de instrumentos, 12,3 pulgadas del panel de instrumentos y 12,3 pulgadas también la pantalla de infoentretenimiento. Y eso nos da una apariencia bastante tecnológica. En cuanto a la parte mecánica del vehículo, tenemos este motor 1,5 de inyección directa, turbo cargado, por supuesto, que ya lo habíamos probado también en la JS8, que vamos a tener hasta más sensación de potencia y de torque. Son 281 caballos de fuerza, son más que suficientes para mover el vehículo, con todos los pasajeros a bordo también. Y los 280 Nm de torque, es importante siempre el torque para las salidas. También podemos elegir entre los tres modos de manejo que equipa, que es el modo estándar, el modo Sport o el modo Eco. Lo elegimos desde la pantalla de infoentretenimiento. Y por supuesto va a cambiar la reacción también. En Sport va a ser mucho más rápida la reacción y en Eco va a ser mucho más progresiva para poder ahorrar más combustible. Después también la suspensión está muy bien. Es independiente McPherson adelante y atrás también independiente. Y se siente bien cuando pasamos los rompe-muelles. Hay que pasar siempre despacio a los rompe-muelles, pero no tiene ningún problema tampoco que vaya a chocar en la parte de abajo porque es bastante alta. Así es que yo creo que en cuanto a la suspensión ha hecho un muy buen trabajo. La dirección es eléctricamente asistida, va a ir cambiando según la velocidad en que estemos andando. El tacto de la dirección también se puede modificar entre estándar suave o dura mediante la pantalla. Y se va a volver obviamente más suave cuando vayamos a velocidades bajas y más firme cuando aumentemos la velocidad. Pero también me gusta que cuando estamos a velocidades bajas no es tan suave, porque sí, que se vuelve ya un poco demasiado suelta. Yo creo que guarda una buena relación de firmeza también cuando estamos a bajas velocidades. También es muy interesante toda la tecnología que tiene este modelo. Podemos verla porque con estas pantallas y toda esta zona también se ve como un vehículo muy tecnológico, pero también lo es porque tiene muchas asistencias. También cuenta con la apertura a manos libres de la maletera y un sunroof panorámico que ilumina todo el habitante. También este motor 1.5 anda muy bien con la caja de doble embrague y para este caso, a diferencia de la JS8, por ejemplo, tenemos un mando rotativo. Ha cambiado esto, ahora tenemos el mando rotativo que tiene algunos beneficios también, como por ejemplo si llegas a un sitio, a veces apagas el carro y quieres bajar rápido y te olvidas de poner la palanca en posición P, esta automáticamente se pone en parking sin que tengas que hacer nada. Y bueno, los cambios andan muy bien, son bastante rápidos y son bastante suaves. Podemos, por lo menos en la ciudad, hemos estado bastante tranquilos con este tipo de cambios que no se sienten mucho a pesar de ser una de doble embrague, que normalmente son un poco más agresivas. Después también podemos ponerla en modo manual porque cuenta con paddle shift atrás del volante y eso también te da un poco más de deportividad, ¿no? Si lo ponemos en sport, lo ponemos en manual, podemos divertirnos un poco con esta SV. Ahora sí, vamos a la carretera para probar a fondo este nuevo Jack J-S6. El J-S6 también cuenta con un completo conjunto de sistemas de seguridad. Las tres versiones llegan con seis airbags, frenos con ABS y EBD, control de estabilidad electrónico, freno hidráulico asistido, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de llantas y sensores de retroceso. En la versión flagship para la seguridad, se suman los sistemas avanzados de asistencias a la conducción como la función de monitoreo de punto ciego, advertencia de salida de carril, advertencia de colisión frontal, asistente de luz inteligente en carretera, alerta de tráfico cruzado y el control crucero adaptativo que juega en conjunto con la asistencia de mantenimiento de carril para funcionar como un sistema semi-autónomo que probaremos ahora en carretera. Bueno, ya estamos en la carretera con la nueva J-S6. Primero la estabilidad, anda muy bien, muy buena estabilidad. También por esta suspensión, esta suspensión dependiente, la parte de atrás, que ayuda a que sea más estable el vehículo. Hemos estado probándola en tramos un poco largos y no había ningún problema. Después también me gustan las asistencias, como por ejemplo, ahora en carretera, el control crucero adaptativo es comodísimo. Y aquí en la pantalla central podemos ver cuánta distancia tenemos, por ejemplo, del vehículo del frente. Ahorita nos dicen 91 metros, 88, 87, 86. Nos vamos acercando y se pone en color verde, que es un color de seguridad. Si te vas acercando mucho más se va a poner amarillo y cuando ya estás muy pegado a altas velocidades se pone rojo. Pero simplemente seteando la velocidad, tenemos por ejemplo 100 kilómetros por hora, que es la máxima velocidad y si algún vehículo se cruza al frente, nosotros también vamos a desacelerar, como está pasando en este momento, sin tocar el freno ni el acelerador. Lo otro también es que tienes mantenimiento de carril, centrado de carril y mantenimiento de carril. Pero el mantenimiento del carril es el que me gusta porque, bueno, es una asistencia, acabo de soltar las manos del timón y me ha indicado que debo tener las manos en el timón. Pero solté las manos para que puedan ver cómo el timón se mueve solo, automáticamente cuando ve las rayas de la carretera, las rayas quitadas en la carretera. Por ejemplo, acá hay una curva, voy a soltar solo para probar. Sigue las rayas de la carretera, seguimos con la velocidad del auto, no estoy pisando ni freno, ni acelerador, ni doblasol. Este sonido quiere decir que se va a desactivar porque no estoy agarrando el volante. Listo, se desactivó y tomé el control. Pero eso no lo deben hacer, eso es solo para que vean que se mueve. Uno simplemente agarra el timón y con este sistema, si estás medio distraído, conversando yo, por ejemplo, con la cámara, el vehículo siempre se va a mantener centrado sutilmente. No es algo invasivo. Eso es bueno porque depende del sistema que sea invasivo o no, depende del modelo. En este caso, no lo es, está muy bien regulado. Después, la dirección se vuelve mucho más firme y eso también te da más confianza, más seguridad en la carretera porque es una dirección eléctricamente asistida. Después también, cuando vamos a 100 kilómetros por hora, ponemos, iba a decir la palanca, pero no es el mando rotativo, en modo M, que es el modo manual, para que lo pongamos en sexta para ver qué tan suelto va el motor a 100 kilómetros por hora y nos da 1.900 revoluciones por minuto. Y ha demostrado este motor ser bastante eficiente. Y el modo manual también es muy útil en carretera porque con esta caja de doble embrague los cambios se hacen muy rápido. Por ejemplo, bajamos con el paddle shift de la izquierda un cambio y estamos nuevamente agarrando velocidad muy rápido. Y eso para viajes largos es muy cómodo. Si es que se acaba la autopista y es uno de ida y uno de vuelta, es más fácil rebasar vehículos bajando los cambios con los paddle shifts, estos cambios de doble embrague, que nos hace muy rápido. Nos vamos satisfechos con la experiencia de manejo que tuvimos con la JS6 de Yank. La potencia es adecuada para los 1.590 kilogramos que pesa esta versión y se transfiere de buena manera a través de la caja de doble embrague. El diseño es innovador por fuera y por dentro, donde encontramos un habitáculo muy tecnológico visualmente. Y para la versión flagship que probamos en este video, le aumentan avanzados sistemas de asistencias a la conducción que hacen tus manejos más simples y seguros. Esta es la última muestra de hasta dónde ha avanzado la marca Jack en el desarrollo de sus modelos y nosotros nos llevamos una muy buena impresión. Para conocer los precios actuales, puedes ingresar a jack.pe, donde también encontrarás toda la información necesaria sobre el JS6 y los otros modelos de la marca. Bueno, amigos, esa fue la prueba a la nueva Jack JS6 en versión flagship. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos acerca de Jack, puedes seguir los enlaces de la izquierda. Nos vemos.